Numerosas estrellas del deporte estadounidense se dejaron caer por la cena benéfica de Great Sports Legends, celebrada en Manhattan con carácter anual. Alex Rodríguez, exjugador profesional de los Yankees de Nueva York, no quiso perderse esta cita tan especial, y junto a él acudió la mujer con la que comparte su vida desde 2017, la inigualable Jennifer López. Los dos tortolitos se pasearon por la alfombra roja del evento luciendo muy enamorados, ataviados con unos modelitos de lo más elegantes. Mientras que la cantante y actriz eligió un vestido largo de color blanco y de cuello alto, el exbeisbolista prefirió no salirse de la norma con un traje clásico negro combinado con una corbata. Sin duda, fueron una de las parejas que más miradas acaparó durante esta velada llena de celebrities. Jennifer López en la cena Great Sports Legends de 2018 Por si las cámaras de los medios allí presentes no hubieran hecho suficientes fotografías, López quiso inmortalizar el momento publicando una imagen en sus redes sociales, mostrándose encantada de participar en un evento que promueve una causa benéfica. Orgullosa de estar aquí apoyando la búsqueda de una cura para la parálisis, donde Alex Rodríguez está siendo honorado en la trigésima tercera cena anual de Great Sports Legends. Una gran noche por una fantástica causa, escribió la tantante en su cuenta de Instagram. Relación consolidada Lo cierto es que ya no hay evento, gala o alfombra roja a la que la pareja no acuda en mutua compañía. La última vez que se les vio juntos antes de esta cena benéfica fue en la ceremonia de entrega de premios VMAs, en la que López dedicó su galardón a Rodríguez y se refirió a él como su alma gemela, demostrando que lo suyo va en serio. Mi vida es más dulce y mejor contigo porque me haces darme cuenta de que todos los días el cielo no es el límite, el universo es infinito y todo lo podemos conseguir con amor, confianza y compresión, apuntó una emocionadísima J.L.O. ¡Gracias!